Christian Bach reaparece y todos se sorprenden de cómo luce ahora. Christian Bach fue sin duda una de las actrices más afamadas en México, pues a pesar de ser argentina, ella consolidó su carrera en nuestro país. Pero en los últimos años, ella ha decidido alejarse de las cámaras y de los reflectores, pues no ha aparecido en ninguna producción, así que las especulaciones empezaron, incluso algunos medios dijeron que la bella actriz sufría una enfermedad degenerativa que le impedía valerse por sí misma, pues en unas fotografías se le podía ver a la actriz de la mano de su esposo Humberto Zurita, quien le estaba ayudando a dar un paseo. Pero ahora fue su hijo Emiliano Zurita, quien publicó unas imágenes en las que aparece su madre, con la descripción, me encontré estas fotos en mi último juego de lacrosse, que pude disfrutar al lado de mi mamá. Más feliz no se puede. En las instantáneas, aparece Emiliano junto a su madre caminando bajo los palos que sostienen sus compañeros, como en una especie de tributo, y la actriz está sosteniendo un ramo de flores. Y a pesar de que es muy notable que los años han pasado por ella, muchos de sus fans elogiaron la fotografía, diciendo que ella sigue luciendo tan hermosa como siempre, que se le puede ver muy contenta y que esperan que pronto regrese a la pantalla para deleitarse con su actuación. Recordemos que la última telenovela en la que participó la actriz de 59 años fue la impostora en el 2014, al lado de su hijo Sebastián Zurita. Y tú, ¿qué opinas de las fotografías de Christian Bach? ¿También esperas que regrese a la pantalla chica? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like. Suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!